31 datos de la historia de Argentina. Ubicado en el extremo sur de América, Argentina es el octavo país más grande del mundo, el cuarto más grande de todo el continente, y el segundo de Sudamérica, solo superado por Brasil. Sus más de 2.700.000 kilómetros cuadrados, que suman un millón de kilómetros más, si se toman en cuenta sus territorios reclamados, abarcan una gran diversidad de climas y paisajes. Desde los campos fértiles y sus ciudades con influencia europea, hasta el frío único del paisaje de la Patagonia, Argentina tiene una larga, fascinante, pero agitada historia. Sus primeros pobladores datan de hace 13.000 años, y su desarrollo histórico pasó por diversas etapas, incluyendo la colonización española y un estado moderno sacudido por repetidos golpes de estado que impidieron el desarrollo de la democracia durante buena parte del siglo XX. Esta serie de crueles y violentas dictaduras marcaron en gran medida la sociedad argentina actual. Pero, ¿cómo se formó el Estado argentino? ¿De dónde proviene su nombre? ¿Cuáles son sus orígenes históricos y culturales? ¿Cómo las dictaduras del siglo XX se convirtieron en terribles símbolos del poder totalitario? Acompáñanos a descubrir estas respuestas y muchas curiosidades más sobre este hermoso país de Sudamérica. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. LOS PRIMEROS VESTIGIOS HUMANOS La evidencia más antigua de presencia humana en el territorio de Argentina se encuentra en Piedra Museo, un yacimiento arqueológico descubierto durante la primera mitad del siglo XX en la provincia de Santa Cruz. Estos restos datan del año 11.000 a.C. y se consideraron los más antiguos de Sudamérica, en conjunto con los yacimientos de Pedra Furada en Brasil y Monte Verde en Chile. Se cree que los primeros pobladores del territorio argentino llegaron desde Chile por la Patagonia, en el extremo sur del continente. 2. HISTORIA PRECOLOMBIINA Los restos de estos primeros pueblos en el territorio se corresponden con un nivel del paleolítico. Existen algunos registros de expresiones artísticas, al menos del año 7.300 a.C., en la Cueva de los Manos, declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Antes de la llegada de Cristóbal Colón al continente y, por lo tanto, de la colonización europea, el territorio argentino tuvo una población principalmente aborigen. Las poblaciones indígenas podrían clasificarse en dos grandes grupos que se distinguieron por sus actividades de subsistencia. Unos fueron cazadores y recolectores que se instalaron en la Patagonia, La Pampa y Chaco. Los otros eran agricultores y se instalaron al norte del país, en Cuyo, las sierras de Córdoba y la región de Mesopotamia, que abarca las actuales provincias de Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Número 3. El Imperio Inca Durante los siglos XIV y XV, el Imperio Inca, una de las civilizaciones indígenas más avanzadas de la historia americana, conquistó parte del territorio argentino, particularmente zonas de lo que hoy conocemos como Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, La Rioja, San Juan, Mendoza y Santiago del Estero. Se suele atribuir la conquista inca al rey Túpac Yupanqui, quien lideraba entonces esta civilización y dominó los diversos grupos originarios que vivían en estas zonas, entre ellos los Quechúas, Atacamas, Huarpes, Mitimáes, entre otros. Número 4. La Conquista Española 1516-1523 El periodo de la Conquista Española se desarrolló durante la primera parte del siglo XVI a partir de tres expediciones distintas. La primera partió desde España con destino al Río de la Plata y Paraguay, la segunda desde Perú hacia el territorio del actual Tucumán y la tercera desde Chile hasta el actual Cuyo. Por eso, la primera división del territorio argentino comprendía tres áreas distintas. Nueva Andalucía y Córdoba del Tucumán formaron parte del Virreinato de Perú y Corregimiento de Cuyo era parte de la Capitanía General de Chile. El primer europeo que desembarcó en territorio argentino fue el español Juan Díaz de Solís, quien fue asesinado con parte de sus marineros por indígenas charrúas. Francisco del Puerto, uno de los sobrevivientes de su flota, regresó a Europa y relató las abundantes fuentes de plata que encontraron en ese nuevo territorio. Así se inició el interés por visitar ese territorio hasta el momento desconocido en el viejo continente. Eventualmente se convertiría en parte del Imperio Español. En 1527 se instaló el primer asentamiento europeo en territorio argentino, el Fuerte Sancti Espíritus. Luego le seguiría la fundación de varias ciudades, Buenos Aires, fundada en 1536 por Don Pedro de Mendoza con el nombre de Santa María de los Buenos Aires. Luego vendrían Asunción en 1537, Santiago del Estero en 1553 y Córdoba en 1573. Buenos Aires sería fundada por segunda vez en 1580 por Juan de Garay en una repoblación después de que el hambre y las enfermedades diezmaran a la población en varias ciudades. Argentina fue parte del Berreinato del Perú hasta el año 1776 cuando el rey español Carlos III ordenó la creación del Berreinato de la Plata. Número 5. La conquista del Río de la Plata. El asentamiento de Sancti Espíritus fue creado durante una expedición dirigida por Sebastián Caboto quien rescató la flota de Francisco del Puerto. Este asentamiento se instaló el 9 de junio de 1527 a 50 kilómetros de lo que hoy conocemos como la ciudad de Rosario en una desembocadura del río Paraná. Caboto y Diego García de Moguer fueron los primeros en navegar y explorar el Río de la Plata. Eventualmente en 1573 Juan de Garay fundó Santa Fe en los márgenes del río Paraná que fluye a través de lo que actualmente es Brasil, Paraguay y Argentina. Hasta entonces no existían poblaciones europeas a lo largo de esta vía fluvial. Santa Fe fue la primera ciudad planificada del territorio con un modelo de urbanización con las calles en cuadrícula. La dominación española se consolidó durante los siglos XVII y XVIII después de siglos con enfrentamientos entre exploradores, conquistadores y ejércitos españoles contra las poblaciones indígenas del área. 6. La educación en la época virreinal Esta consolidación del poder español se dio después de un proceso largo de educación y formación. A principios del siglo XVII las ciudades colonizadas eran un oasis en medio de territorio inexplorado y dominado por indígenas. La influencia aumentó su alcance con la fundación de ciudades. Fueron particularmente relevantes las misiones de la Compañía de Jesús, las cuales establecieron asentamientos entre las poblaciones indígenas guaraníes y huacurúyes. Los jesuitas también fundaron la primera universidad de Argentina y una de las primeras de América, la Universidad de Córdoba, en 1613. A partir de entonces, se fundaría una red de 25 universidades virreinales por toda América. 7. La influencia jesuita Los jesuitas llegaron al territorio argentino por primera vez en 1585 a Santiago del Estero y dos años después a Córdoba. En 1588 se instalaron las primeras misiones jesuitas, que eventualmente fueron 30. Durante el siglo XVIII, estas misiones se consideraron un emporio comercial que, pese a estar bajo la autoridad de la corona española, se convirtieron en un estado dentro del estado, con sistemas de organización social, económica y política independientes. Estas misiones eran pueblos indígenas, supervisados por religiosos, pero administrados por los propios aborígenes. Comerciaban productos como cuero, tabaco y hierba mate. Estos indígenas guaraníes habían sido convertidos a la religión cristiana por los misioneros jesuitas. En las misiones se publicaron libros de diversos temas, incluyendo gramática y el catecismo cristiano. Sin embargo, en 1767, los jesuitas fueron expulsados de todo el imperio español por orden del rey Carlos III, quien acusó a la compañía de Jesús de instigar una serie de alzamientos en contra de su monarquía. La expulsión se hizo efectiva en todos los territorios dominados por España, incluyendo, por supuesto, América, donde fue un golpe particularmente fuerte a los esfuerzos y desarrollos educativos de la región porque la mayoría de las instituciones estaban dirigidas por estos misioneros. Número 8. La esclavitud en Argentina. A diferencia del resto de la América dominada por el Imperio Español, Argentina no tuvo mucha influencia de la esclavitud. Si bien hubo esclavos, estuvieron en una muy baja proporción y no fundamentaron el desarrollo económico del territorio, pues no había hasta entonces minas ni plantaciones de caña de azúcar, las áreas que requerían más manos de obra. A partir de 1612, la corona española aprobó reformas para eliminar la esclavitud de la población indígena, a quienes reconocieron como cristianos y por lo tanto sujetos de derecho. Esto implicó un proceso muy determinante en la configuración demográfica argentina, el mestizaje. Número 9. La creación del Virreinato de la Plata. Las colonias españolas en América comenzaron a sufrir cambios a partir del siglo XVIII debido a la sustitución de la Casa de Austria por la Casa de Borbón como familia real del imperio. Para entonces, las colonias americanas eran casi reinos independientes, con un alto nivel de autonomía, pero todo cambió, se convirtieron en colonias totalmente dominadas desde Europa. La creación del Virreinato de la Plata en 1777 fue parte de esos cambios. En esta nueva dependencia se unificaron territorios de Perú que habían estado muy dispersos y eran difíciles de controlar, también zonas de Uruguay, Paraguay y casi toda la actual Bolivia. Buenos Aires, que tenía un puerto de gran importancia, se designó como la capital del nuevo Virreinato. No existen archivos actuales que confirmen cuál fue la latitud más al sur alcanzada por los conquistadores españoles, pero sí se sabe que la exploración y dominio de la Antártida argentina se hizo en la primera década del siglo XVII. Los navegantes Gabriel de Castilla y Pedro Fernández de Quirós dirigieron las principales expediciones hacia Latitud Sur en marzo de 1603 y abril de 1606 respectivamente. Fue Fernández de Quirós quien tomó oficialmente posesión de todos los territorios hacia el sur hasta el Polo. Pero también se cree que durante el siglo XVIII se formaron los principales asentamientos en la Antártida argentina, integrados por cazadores de focas que ocultaban sus territorios para evitar disputas de otros colonizadores como los británicos. 11. Conflictos con Portugal y Brasil Brasil comparte una de las principales fronteras con el territorio argentino. A diferencia del resto de Sudamérica, Brasil no fue colonizado por España sino por Portugal. Durante siglo y medio entre 1680 y 1828 España y Portugal mantuvieron conflictos en las fronteras de estas colonias. En la ciudad colonia del Sacramento en Uruguay todavía se pueden ver restos arquitectónicos, artísticos y culturales de las dominaciones alternadas de ambos imperios en la zona. Número 12 Descubrimiento de las Islas Malvinas Ubicadas al suroeste de Argentina en el Océano Atlántico Sur, las Islas Malvinas comenzaron a aparecer en los mapas durante la primera mitad del siglo XVI después de ser avistadas por exploradores europeos. Sería el 31 de enero de 1764 cuando Louis Antoine de Bougainville llegó a las islas por primera vez. En marzo dos meses después estableció la primera colonia en el territorio. Sin embargo en 1765 Francia acordó reconocer la soberanía española sobre las islas. El rey Carlos III incluyó estas islas entre las dependencias del capitán general de Buenos Aires. Número 13 Surgimiento del Estado Nación Durante el siglo XIX toda América vio la proliferación de movimientos independentistas que buscaban romper con el dominio español sobre sus colonias. Alimentados por las experiencias de la revolución francesa y la independencia de Estados Unidos las colonias españolas eventualmente alcanzaron su propia consolidación. La larga lucha argentina culminó en 1816 con la declaración de la independencia. El país atravesó posteriormente una serie de conflictos internos guerras civiles y enfrentamientos con pueblos indígenas mientras se consolidaba como una nación. La constitución nacional fue promulgada en 1853 estableciendo un sistema federal de gobierno. Número 14 Origen del nombre de Argentina La palabra argentina proviene del latín argentum que significa plata. Naturalmente esto se debe a la gran disponibilidad de este metal bajo sus tierras. Sin embargo no fue hasta 1602 cuando se usó por primera vez Argentina como nombre del país. Desde entonces se usó como nombre y gentilicio no oficial. el formal era Provincias Unidas del Río de la Plata. Fue la constitución de 1853 que se asumió el nombre de República Argentina que se mantiene hasta la actualidad. Número 15 Presidencia de Rivadavia y Guerra con Brasil La presidencia de Bernardino Rivadavia ocurrida entre 1826 y 1828 estuvo marcada por su intento descentralizar el poder y modernizar el país mediante reformas liberales como la creación de un gobierno unitario y la promulgación de una constitución centralista. Sin embargo, estas medidas generan fuerte resistencia de las provincias, desencadenando tensiones políticas y sociales. Además, durante su mandato estalló la Guerra del Brasil 1825 a 1828 en la que Argentina buscaba anexar la provincia de Cisplatina, actual Uruguay. El conflicto culminó en la independencia de Uruguay con intervención británica, dejando a Rivadavia en una posición debilitada y llevando a su renuncia y la caída de su gobierno en 1827. 16. Islas Malvinas ocupadas por fuerzas británicas en 1833. El 3 de enero de 1833 una expedición británica tomó el control de las Islas Malvinas pese que el Reino Unido tenía relaciones pacíficas con La ocupación provocó una fuerte protesta por parte de Argentina cuyos reclamos fueron ignorados. Este hecho marcaría las relaciones de ambos países hasta nuestros días, incluyendo un conflicto sobre el cual hablaremos más adelante. 17. La República Conservadora Se llamó República Conservadora el periodo entre 1880 y 1916 en Argentina, marcado por una estabilidad política y un crecimiento económico sostenido. Durante este tiempo terrateniente y empresarial, conocida como la oligarquía, que promovió políticas liberales y fomentó el desarrollo agroexportador, especialmente la producción de carne y cereales. La llamada generación del 80 que incluyó los gobiernos de Leandro Alem, Carlos Pellegrini y Roque Sainz Peña, entre otros, implementó reformas institucionales como la sanción de la ley de educación común y la ley de registro civil, sentando las bases de la modernización del país. En 1916, con la elección de Hipólito Yrigoyen como presidente, se inició un cambio hacia una etapa más inclusiva en la política argentina, con el advenimiento de la república radical. 18. Hipólito Yrigoyen Hipólito Yrigoyen gobernó dos periodos no consecutivos, entre 1916 y 1922 y de 1928 a 1930 fue el primer presidente elegido democráticamente en el país y marcó el comienzo de los gobiernos radicales en Argentina. Durante su mandato Yrigoyen promovió reformas, leyes y medidas de protección de los derechos laborales. Sin embargo, su segundo mandato enfrentó desafíos económicos y políticos, lo que llevó a su destitución en un golpe militar en 1930. A pesar de sus altibajos, su presidencia dejó una huella duradera en la política argentina, al introducir el radicalismo como una fuerza política influyente y promover reformas que sentaron las bases para futuros cambios en el país. 19. La década infame Fueron más de diez años, pero al periodo entre 1930 y 1943 se reconoce como la década infame en la historia argentina. Durante este tiempo, se sucedieron una serie de presidentes, en su mayoría vinculados con el conservadurismo, con fraude electoral, que gobernaron el país con métodos antidemocráticos y represivos. Esta década se inició con un golpe de estado contra Irigoyen, dirigido el 6 Uriburu. El fraude electoral y la manipulación de los procesos electorales se convirtieron en prácticas comunes para mantener el poder por parte de Uriburu, Agustín Pedro Justo, Roberto Marcelino Ortiz y Ramón Antonio Castillo, quienes fueron gobernantes. Este periodo estuvo marcado por el predominio de la oligarquía y el control económico por parte de sectores poderosos, mientras se socavó la participación política genuina. La década infame llegó a su fin con otro golpe militar. 20. El surgimiento del peronismo El principal movimiento político argentino del siglo XX surgió en la década de 1940, dirigido por el general Juan Domingo Perón, de quien se deriva el nombre del movimiento. Perón, militar y político, fue secretario de Trabajo y Previsión Social y estableció una relación cercana con los sindicatos. Su movimiento político se basó en un mensaje de justicia social, derechos laborales e inclusión de las clases trabajadoras en la política. La figura carismática de Perón y su esposa, Eva Perón, desempeñaron un papel central en la movilización de masas y la popularidad del movimiento. En 1946, Juan Domingo Perón fue elegido presidente, marcando el inicio de un periodo de gobierno peronista en Argentina, caracterizado por políticas en los derechos laborales. 21. Los gobiernos de Perón Perón tuvo tres periodos presidenciales no consecutivos, entre 1946 y 52, de 1952 a 1955 y de 1973 a 1974. Se caracterizaron por un fuerte liderazgo populista y políticas orientadas hacia la justicia social. En su primera presidencia, Perón implementó reformas laborales, promovió la industrialización y estableció programas de asistencia social, ganándose un amplio apoyo de las clases trabajadoras. Sin embargo, su estilo de gobierno también fue autoritario, con represión política y censura de medios. Tras su derrocamiento en 1955, el peronismo fue prohibido y perseguido durante años. Regresó al poder en 1973, pero su segundo mandato fue breve, debido a su fallecimiento en 1974. 22. La Revolución Libertadora fue un periodo de tres años, entre 1955 y 1958, que inició después del golpe militar que derrocó al gobierno de Perón. Fue liderado por un grupo de oficiales militares y civiles que alegaban la necesidad de restaurar la democracia y combatir la corrupción y el autoritarismo del régimen peronista. La revolución resultó en la caída de Perón y su exilio, pero también marcó el inicio de un periodo de inestabilidad política en Argentina. Durante esta época se implementaron políticas de persecución contra los simpatizantes del peronismo y se suspendió el sistema democrático. A pesar de los intentos de establecer una transición política, la Revolución Libertadora no logró resolver los problemas políticos y sociales del país y fue seguida por una serie de golpes militares y conflictos políticos que Número 23 El Desarrollismo de Arturo Frondizi Arturo Frondizi ascendió al poder después de ganar las elecciones presidenciales en 1958 con un proyecto centrado en la promoción del desarrollo económico y tecnológico del país. Frondizi adoptó políticas de apertura económica e inversión extranjera buscando atraer capital para industrializar y modernizar la economía argentina. Su administración fomentó la expansión de la industria y la infraestructura incluyendo proyectos en energía y transporte. Sin embargo enfrentó desafíos políticos y tensiones internas especialmente con sectores militares y sindicatos que lo llevaron a implementar políticas contradictorias y enfrentar una crisis económica y social. Su gobierno terminó abruptamente por un golpe militar en 1962 que alimentó una vez más la inestabilidad política nacional. Número 24 La división entre azules y colorados militar que derrocó a Perón los oficiales del ejército se dividieron en dos facciones principales conocidas como los azules y los colorados. Los azules eran militares que abogaban por una línea más moderada y buscaban una transición hacia un gobierno civil democrático. En contraste los colorados eran militares que favorecían una postura más dura y conservadora incluyendo la proscripción del peronismo y una mayor intervención militar en el gobierno. Esta división reflejaba las tensiones políticas y las luchas de poder dentro de las fuerzas armadas argentinas durante ese periodo y contribuyó con la inestabilidad política nacional. Durante el gobierno de José María Aguido entre 1962 y 1963 estas dos facciones llegaron a una guerra abierta con enfrentamientos armados que culminó con la derrota del bando colorado y particularmente de la marina. 25 La Revolución Argentina Nuevamente entre 1966 y 1973 un periodo de poder militar y sometimiento social tomaría protagonismo en la historia argentina. El periodo conocido como la Revolución Argentina se inició con el golpe de estado de 1966 que derrocó al entonces presidente Arturo Higía. El régimen militar impuso políticas autoritarias y represivas restringiendo las libertades civiles y persiguiendo la oposición política incluyendo a los seguidores del peronismo. Durante su mandato se llevaron a cabo reformas económicas y se buscó estabilizar la economía pero también se generaron tensiones sociales y una creciente polarización política. La Revolución Argentina culminó en 1973 con la vuelta al poder del peronismo primero con la victoria del dirigente Héctor Cámpora y Perón al poder por tercera y última vez marcando el retorno de la democracia. Número 26 Argentina rodeada de dictaduras militares Perón ganó con el 62% de los votos sin embargo la situación política era muy tensa. Hubo enfrentamientos entre peronistas masacres de activistas e incluso el asesinato político del secretario de la central general de trabajadores. Por otro lado en 1973 se instalaron las dictaduras militares de Uruguay y la de Augusto Pinochet en Chile lo que dejó a Argentina rodeada de regímenes militares. Todo esto ocurrió en medio de una crisis del petróleo que resultó en una alta inflación así como en un contexto de creciente aplicación de políticas de terrorismo de estado en América Latina en línea con la doctrina de la seguridad nacional promovida por Estados Unidos durante la Guerra Fría. Número 27 El último gobierno peronista Tras la muerte de Perón, su vicepresidenta y esposa, María Estela, era mejor conocida como Isabel Perón, gobernó entre 1974 y 1976. Su mandato estuvo marcado por una creciente inestabilidad política y económica en el país. Durante su gobierno se profundizaron las tensiones entre facciones militares y sectores de izquierda, lo que contribuyó a un clima de violencia política que alcanzó Zenit en el golpe de estado de 1976, que daría paso a una de las peores dictadoras militares de la historia latinoamericana. Número 28 El Proceso de Reorganización Nacional El Proceso de Reorganización Nacional en Argentina fue un régimen militar que asumió el poder a través de un golpe de estado y marcó uno de los periodos más oscuros y trágicos en la historia del país entre los años 1973 y 1983. Durante esta época hubo cuatro juntas militares consecutivas aunque la más larga gobernó durante los primeros cinco años y estaba dirigida por Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Mácera y Orlando Ramón Agosti. Durante este total caracterizada por secuestros, torturas y desapariciones forzadas de miles de ciudadanos en un intento por eliminar la disidencia política y combatir la guerrilla. Además implementaron políticas económicas neoliberales que provocaron una crisis económica y social significativa. La Guerra de las Malvinas en 1982 que resultó en una derrota argentina ante el Reino Unido debilitó aún más al régimen militar que finalmente cedió el poder en 1983 dando paso a la restauración de la democracia en Argentina. 29. El terrorismo de Estado Si bien Argentina tuvo dictadoras militares y represivas en distintos momentos de su historia, no hubo un periodo más oscuro que el de las últimas juntas militares. El proceso hizo una campaña sistemática de violencia y represión contra todo aquel considerado opositor político, disidente Esta estrategia involucró secuestros, torturas y desapariciones forzadas de miles de personas, así como la implementación de centros de detención clandestinos. El objetivo era eliminar la disidencia y consolidar el control del gobierno militar. Incluso mantuvieron una política de robo y secuestro de niños nacidos en los centros clandestinos. Este periodo de terror dejó un legado de trauma y dolor en Argentina y sigue siendo un tema importante en la memoria colectiva del país, así como en los esfuerzos por buscar justicia y verdad sobre lo ocurrido durante esos años. Argentina es el único país del mundo donde su propio sistema judicial juzgó a los dictadores y terroristas de Estado. 30. El retorno a la democracia El retorno a la democracia en Argentina tuvo lugar en 1983, después de siete años de dictadura libres y justas que resultaron en la victoria de Raúl Alfonsín como presidente. Su asunción al cargo simbolizó el restablecimiento de un gobierno democrático y el fin de la represión y el terrorismo de Estado. El retorno a la democracia también se destacó por los esfuerzos en la búsqueda de justicia y verdad sobre los crímenes cometidos durante la dictadura y sentó las bases para un periodo de reconstrucción institucional y políticas de derechos humanos en Argentina. 31. La Argentina Contemporánea Si bien las últimas cuatro décadas de Argentina se han caracterizado ante todo por una severa crisis económica y financiera, este país se ha convertido en una de las sociedades más libres y modernas de América Latina. Para el año 2022, Argentina era el segundo país latinoamericano con el mayor índice de desarrollo humano, solo superado por Chile. Sin embargo, también ocupaba la segunda posición en mayor inflación acumulada de la región, solo superada por Venezuela. La polarización política ha sido la gran protagonista política en Argentina durante las últimas décadas, agravada por la difícil situación económica que ha afectado a su población. Más allá de su dura y compleja historia política, Argentina es posiblemente uno de los países más admirados de América Latina. No solo es un gran productor, tiene un extenso y vasto territorio, con paisajes diversos y atractivos para el turismo. Además, es una de las naciones latinoamericanas con más influencia cultural y deportiva en el mundo. Es difícil pensar en un país donde no se conozca la obra de autores como Jorge Luis Borges o Julio Gortázar, la increíble música de Charlie García o Gustavo Cerati, incluso el gran impacto deportivo de estrellas como Diego Armando Maradona y, por supuesto, el campeón vigente Lionel Messi. Aunque plagada de crisis políticas, la historia argentina también es la historia de su cultura, un área en la cual ha destacado merecidamente a lo largo de sus últimos dos siglos. Esperamos que este vídeo te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este vídeo y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de los 31 datos interesantes sobre la historia de Argentina. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte, no se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Gracias por ver el video.